Esta noche, allá para los novios, para la señora Rocío y familia, compadre. Gracias por creer y apoyar a la jesmeña enormemente, compadre. Ustedes saben lo que yo soy, así que aquí estamos echándole putazos. Así que vámonos al tema que el servidor dice, pa' borrachos, el servidor dice. Esta noche voy a cantar en una fiesta, canciones de amor y de tristeza. Un compa me pidió, como lo macho, a que el puñacante de una pa' borrar. De pronto yo no supe cuál cantarle, y me desemoraron las ideas. No pude recordar la que quería, entonces le canté mejor mi historia. Porque yo he sido un borracho en esta vida, y mi casa fue bonita en la cantina. He vaciado mil botellas de tequila, y borracho me he dormido en una esquina. De llevado serena, talalama, casi siempre me hubiera abierto su ventana. ¡Ay, amor! Miren cómo me tiene. Música El grupo de los aidos está tocando, y yo con mis tequiles agendando. Por algo que le juro que a los machos, por la vida siempre seguiré brindando. Música Porque yo he sido un borracho en esta vida, y mi casa fue bonita en la cantina. Que yo he vaciado mil botellas de tequila, y borracho me he dormido en una esquina. De llevado serena, talalama, casi siempre me hubiera abierto su ventana. Música Ahí está, nos lo hacemos de un servidor compadre, vámonos con más. Música